La Baja de Pobre Venimos y se cruzó la auto Venía bajando por la Chacabuca Ya pasaba Ya cruzaba La auto, venía cerca En la dirección de la bicicleta Casi la esquina Y se cruza la auto ¿Pasaron por sobre el capó ustedes? No, sí la barroba porque yo le esquivo un poquito ¿Qué aduce el otro chofer? No sé, no sé si no lo hable yo ¿Por qué tenía la preferencia? Obviamente la preferencia yo si él sale de la izquierda Ok, gracias ¿Ya salió el ambulante? Por favor caballeros, señores Le tiramos Por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!